Hoy necesito que vuelvas hoy, esta angustia dejó en mí el recuerdo de verte partir, hoy que estoy solo mirando el mar que te espero con ansiedad, necesito tenerte y no estar ya tu marco no está más en mi bahía y el tiempo que vía que fuiste mía una vez, una vez ya tu marco no está más en mi bahía y el tiempo que vía que fuiste mía una vez, una vez necesito que vuelvas hoy, esta angustia dejó en mí el recuerdo de verte partir ya tu marco no está más en mi bahía y el tiempo que vía que fuiste mía una vez, una vez ya tu marco no está más en mi bahía y el tiempo que vía que fuiste mía una vez, una vez la gün guardia y el tiempo que vía que fuiste mía y el tiempo que fuiste mía y el tiempo que ya fallece y la vez en mi bahía Gracias por ver el video.